¿Es posible quedar embarazada si se tiene relaciones durante la menstruación? Foto, un splas uno de los temores más frecuentes que tiene una mujer es quedar embarazada cuando aún no quiere ser mamá, así que muchas optamos por algún método anticonceptivo para evitar un embarazo no deseado. En nuestro intento por tomar medidas para no quedar embarazada se nos puede escapar cierta información, y por ello es importante aclarar todos los mitos, en especial aquel que dice que la mujer no puede quedar embarazada si tiene relaciones sexuales cuando está menstruando. Según los expertos, aunque es poco probable que se produzca un embarazo en estas circunstancias, sí es posible. Un conjunto específico de circunstancias, sobre todo un ciclo muy corto y una larga vida del esperma, deben tener lugar para que una mujer quede embarazada durante la menstruación. La menstruación se define como la pérdida de sangre que ocurre al final de un ciclo ovulatorio como el resultado de un óvulo que no ha sido fertilizado por un espermatozoide. Cada mes, una mujer libera un óvulo aproximadamente el día 14 de su ciclo, y antes de la liberación del óvulo las hormonas van en aumento para preparar el revestimiento del útero en caso de que el óvulo sea fecundado y se produzca el embarazo. Foto, un splas y no hay fecundación, la mujer desprende el revestimiento del útero pasado los siguientes 14 días, en caso de un ciclo menstrual que dure 28. Normalmente, nuestros ovarios liberan un óvulo durante los días 12 y 15 del ciclo, por lo tanto, la mitad del ciclo menstrual es un momento en el que hay más posibilidades de embarazarse. Cuando tienes tu menstruación, los ovarios ya están preparando un nuevo ovocito para el siguiente ciclo, pero no se liberará hasta aproximadamente 15 días tras iniciarse el periodo, por lo que no deberías poder quedar embarazada hasta que no se libere. Pero también ocurre, que no todas las mujeres presentan la misma duración del ciclo menstrual, que en la mayoría es de 28 días, pero otras tienen ciclos más cortos o largos. Los especialistas indican que hay otros factores que influyen para que una mujer quede embarazada cuando esté menstruando, como el estrés, ya que éste puede hacer que una mujer ovule antes de tiempo. También influye la calidad de los espermatozoides del hombre, por ejemplo, si el semen es de alta calidad siempre será más probable que se produzca la concepción. Gracias por ver el video.